¿Qué es la carta? Los requisitos son los que ya tenemos en casa, actas de nacimiento, ahorita lo único es que los menores de 15 años o 15 años cumplidos van a tener que traer la constancia de estudio vigente, que es lo único que se les está complicando ahorita, pero es por el propio bienestar educativo. Y en cuanto a los 10, 16 y 17, no hay problema de que no vengan los padres de familia, ellos pueden tramitar su carta, obviamente ya sabiendo en qué centro de trabajo van a estar laborando.